¿Qué tal? Solo unas horas en Málaga y quería mostrarles, por supuesto, una ciudad diferente al sur de España. En estos momentos está considerada como una de las ciudades de mejor calidad de vida en el mundo. Se ha encarecido algo porque algo que he podido observar es la cantidad de turistas ingleses y norteamericanos aquí en la ciudad de Málaga. Por supuesto, es un clima mucho más agradable que el de Madrid en cuanto a que aquí no hay esas bajas temperaturas. Y es una ciudad que ha ido escalando en cuanto a posición turística y reitero, una de las ciudades con mejor calidad de vida en el mundo, según las estadísticas, lo cual ha encarecido esta ciudad. Esta es la entrada al centro de Málaga. Muchas personas están retirándose aquí, también jubilándose acá, porque a pesar, a pesar de los costos que se han elevado debido a la gran demanda que hay de jubilados y personas para invertir y vivir en Málaga, pues siguen siendo costos un poco más bajos que Madrid y Barcelona. Y algo que favorece muchísimo es la temperatura. Ni es tan frío en invierno, ni tan caliente en el verano. Eso sí, es húmedo. No voy a tener oportunidad de mostrarles muchas cosas de la ciudad, pero estaré solo unas horas por acá. Y quería mostrarles algunas cosillas, ¿no? Que no les reitero, me hubiera gustado y voy a venir con más tiempo para mostrarles más cosas, pero es una ciudad muy agradable. Hace muchos años que no venía y Málaga tiene su encanto, sin lugar a dudas. Este es el centro, el centro específico de Málaga. Va a ser un recorrido corto, no el que ustedes esperan y el que yo quisiera brindarles, pero nada, un poco mejor algo que nada, ¿no? Así que recorreremos más detalles de lo que es esta hermosa ciudad. Este es el casco histórico. Y hoy es un día que, por ejemplo, en Madrid hace frialdad, bastante frialdad. Yo salí de Madrid con 4 grados centígrados de temperatura. Y aquí ya a esta hora, mientras en Madrid hay 9 grados, aquí hay 15. O sea, para que ustedes puedan ilustrar la diferencia entre el centro de la península y el sur de la península. Otra ventaja que tiene Málaga, por supuesto, es el agua. Tiene su playa, tiene su litoral. Y esta es la ciudad de Antonio Banderas, el astro del cine español. También esta ciudad se caracteriza por sus procesiones de Semana Santa, en las cuales siempre participa Antonio Banderas. Es una ciudad de un profundo sentir folclórico y religioso. Les reitero, lamento no poder, son muy pocas horas, voy a estar aquí 5 horas cuando más. Lamento no poderles mostrar más. Pero por lo menos pensé que para ustedes era algo importante.